Te conocí linda mujer, otra vez por internet Cuando te vi no se que hacer, tu perfil me hizo enloquecer Te mandé la invitación, de que fueras mi amiga, mi amor Yo no sé ni como fue, tu aceptaste mi amistad Y esta es tu cumbia Báilale Así fue como empezó, nuestro amor a distancia Ahora quiero conocerte, de persona y vida real Así fue nuestro amor, nuestro amor a distancia Te sueño todas las noches, lloro siempre por tu amor Pero difícil mi rosa flor, que la distancia nos separa Pero nada es imposible, que en el amor todo se puede Estoy perdido por tu amor, me conformo con tus fotos De mirarte cada día, te quiero mi rosa flor Yo quiero ir a conocerte, donde quiera que tu estés Yo me muero por tu amor, si tu no estas a mi lado Dios le pido que muy pronto, nuestro amor sea realidad No me importa el pasado, el presente es nuestro amor Yo quiero ir a conocerte, donde quiera que tu estés Yo me muero por tu amor, si tu no estas a mi lado Dios le pido que muy pronto, nuestro amor sea realidad No me importa el pasado, el presente es nuestro amor Yo me muero por tu amor, porque... Pero no me importa el pasado, este es nuestro amor Yo попытo que beca el pasado, mirano sea necesario Y yo me muero por tu amor, que mirano sea realidad Yo recuerdo que no te mirano seaurera Yo recuerdo que ningún tipo de Beniop instead con fotos